No saben la cantidad de mensajes que recibo todos los días de creadores de contenido en donde me dicen que están subiendo sus videos a YouTube y que estos videos no tienen visualizaciones o que tienen, pero muy pocas. Me piden que les dé algún consejo de qué hacer, ya que han hecho de todo y básicamente YouTube los odia y nunca muestra sus videos en la plataforma. Bueno, y si yo te digo que algo que influye muchísimo en que nuestros videos se muestren más o menos también tiene que ver con la forma en la que los subimos a YouTube, ¿me creerías? Bueno, pues es precisamente lo que te iré a enseñar en este video y cómo haciendo lo que te mostraré paso a paso conseguirás por fin tener muchas más visualizaciones con tus videos de YouTube. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. La forma de subir videos a YouTube ha cambiado y no es igual que hace un año atrás, ya que la plataforma se actualiza constantemente y asimismo nosotros debemos ir adaptándonos a ella. Seguramente ya debes hacer algunos de los pasos que te mostraré, pero sin embargo te aconsejo de verdad que mires todo el video y hasta el final, ya que cualquier paso que no hagas actualmente puede ser la ayuda que necesitan tus videos para conseguir más visualizaciones cuando los subas a YouTube. Bueno, lo primero que debemos hacer para subir un video a YouTube, pues obviamente es estar dentro de YouTube Studio, ya sea en la computadora, que es lo que yo más recomiendo, o directamente en sus celulares. Entonces lo que vamos a hacer es una vez que estemos dentro de YouTube Studio es ir a esta solapita superior derecha que dice crear. Le vamos a dar clic allí y vamos a darle clic donde dice subir videos. Aquí se nos abre esta pestaña y hay dos opciones, este círculo con la flecha para arriba y este seleccionar archivos. Le pueden dar clic donde quieran. Así que le vamos a dar clic y vamos a seleccionar el archivo que nosotros queremos subir, obviamente en formato de video. En este caso yo lo tengo en MP4, hay otros tipos de formato en los cuales ustedes pueden subir videos a YouTube. Miren el formato que les convenga más y súbanlo así. Importante, el nombre del archivo del video debe contener las palabras claves del título de su video o de lo que se trata su video. Ok, yo ya lo he explicado en otros videos que deben estar siempre con guiones bajos y esto les va a ayudar al posicionamiento del video en los primeros lugares dentro de la plataforma. Ok, yo lo explico muy bien en un video que se llama paso a paso cómo posicionar videos en YouTube. Se los voy a dejar, va a ser el primer video que les voy a dejar en la descripción. Veanlo después de ver obviamente este video, ya que les va a servir muchísimo porque les va a ayudar a escoger títulos buenos, descripciones buenas, etiquetas buenas y cómo buscarlas y cómo encontrarlas de una forma muy fácil y que les ayude precisamente a eso, al posicionamiento. Entonces ahí lo explico muy bien, pero como lo pueden ver en este caso en mi archivo, yo ya lo dejé así con el nombre del título de mi video o que va a contener muchas de las palabras claves que él tiene. Ok, entonces lo voy a seleccionar y le voy a dar en abrir. Automáticamente YouTube va a empezar a subir el archivo a la plataforma. Ok, aquí una vez que él empieza a subir, hay algunos minutitos que se va a demorar dependiendo de la internet que ustedes tengan, pero ya nos va a habilitar mientras él sube la parte de colocar el título. Entonces como ustedes pueden ver automáticamente él sube con el nombre que yo le dejé al archivo. No, obviamente si nos guiones bajos. Él viene y dice así, no subas videos como estreno a YouTube. Bueno, en este caso le puedo dejar aquí el nombre, se lo puedo arreglar, etc. Como les dije, para que escojan buenos títulos, que es una de las dos cosas más importantes para que nuestros videos sean exitosos dentro de YouTube, es el título y la miniatura. Ok, ya vienen otras cosas adicionales como la retención de nuestros videos y otras cositas más. Pero en este caso vamos a hablar de lo que debe contener el video y en este caso pues el título. ¿Cómo escoger un buen título? Ya saben, vean el primer video de la descripción. Perfecto, yo lo voy a dejar así para no extenderme mucho. La descripción, lo mismo. La descripción, algo importante, aparte de ustedes escoger las palabras claves, que es todo lo que yo menciono en ese video que les estaba mencionando, es que ustedes coloquen por lo menos entre 4 a 5 links recomendando videos suyos que ya se encuentran dentro del canal, que sean videos que tengan la mejor performance, que les haya ido mejor dentro del canal, porque esto les va a ayudar a que YouTube recomiende esos videos y las personas que entren en la descripción van a ver que hay otros videos de ustedes y pueden darle seguramente clic a ellos y ver también un poco más de sus videos y de su canal. Se los recomiendo mucho que lo dejen también en la descripción. Pero en este caso, lo que son palabras claves para posicionamiento ya viene en ese video que les menciono. Entonces van a dejar una descripción buena aquí en este espacio donde dice descripción y después vamos a seguir bajando. ¿Qué sería lo que más debería contener la subida de nuestro video? Pues obviamente una miniatura. Vamos a darle clic allí, vamos a escoger una miniatura. YouTube obviamente nos deja tres miniaturas que son pedacitos de nuestro mismo video como opciones para escogerlo, pero obviamente no lo hagan, no escojan esas imágenes porque no les va a servir de nada. Esas miniaturas deben generar una emoción, que las personas quieran darle clic, porque es lo más importante para que una persona escoja ver un video o no. Aparte del título, obviamente aparece su video al lado de muchos más y la imagen que genere su video debe ser de atracción, de que genere ese clic. Entonces no escojan esas imágenes que les ofrece YouTube por default, a no ser que sea un video corto, un video short, que ahí sí no importa que tengan miniatura o no. Ok, entonces vamos a escogerle una miniatura a nuestro video largo, ¿no? Y vamos a ir aquí donde dice subir miniatura, ¿ok? En subir miniatura yo voy a escoger una imagen, obviamente tiene que ser en JPG, PNG, y los formatos de imágenes, yo ya tengo una que la escogí a ese video y esta se llama lo mismo, es el mismo nombre con los guiones bajos que el video. Esto para posicionamiento, no se pierda en ese video que está genial, ¿ok? Vamos a seleccionar y la vamos a dar en abrir. Aquí automáticamente ya me sube la imagen. Perfecto, bueno, ¿qué más tengo? ¿Qué más opciones tengo que me da YouTube para subir el video de forma correcta? Listas de reproducción. Yo les aconsejo mucho que se creen siempre listas de reproducción, las listas de reproducción deberían tener una lógica, ya sea cronológica o ya sea a través de un tema o una secuencia de videos que tengan una misma idea. Por ejemplo, visité los parques de Universal Studios, parte 1, la parte 2, o viajando por Miami, después viajando por los shopping de Miami, etcétera, etcétera, que tengan una misma idea y una misma lógica. Esa es la idea de las listas de reproducción. Con esto se van a asegurar que ustedes tengan más visualizaciones, que tengan más horas de reproducción en sus videos y obviamente les va a generar más suscriptores. Entonces, si no tienen una lista de reproducción, créensela, porque les va a ayudar mucho a que empiecen a organizar también su canal y a dejar algunas listas para que puedan los suscriptores o los no suscriptores ver videos en secuencia, ¿ok? Perfecto. Entonces, lo que debemos hacer es aquí seleccionar. Listo. Selecciono una de las listas de reproducción que yo tenga dentro de mi canal. No tengo. Perfecto. Me voy aquí donde dice nueva lista de reproducción y allí la creo. Si no saben cómo crear una lista de reproducción de forma correcta, bien hecha, organizada, palabras claves, etcétera, 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 también te voy a dejar un video mío donde yo explico cómo se debe hacer una lista de reproducción perfectamente, o sea, modo experto, ¿ok? Para que les ayude muchísimo, inclusive que no solamente encuentren un video suyo, sino que encuentren toda una lista de reproducción en las búsquedas. Cuando una persona haga una búsqueda dentro de YouTube, que aparezca en vez de un video, aparezca toda la lista. Entonces, imagínense el poder que tiene una lista de reproducción. Perfecto. Escojimos la lista de reproducción. Yo voy a escoger una o dos que me parezcan que puede entrar ese video, ¿ok? Le voy aquí donde dice hecho y listo. Ya me quedó ese video en dos listas de reproducción para que pueda ser visto en secuencia, ¿ok? ¿Qué más puedo colocar aquí? Aquí me aparece esta opción que seguramente les va a aparecer a ustedes, que es la de si el video está dirigido para niños o no. Normalmente todos nuestros videos no están dirigidos para niños, a no ser que ustedes sean un canal infantil de verdad y 100% dedicado para niños. ¿Por qué les digo que no lo coloquen como no creado para niños? Esta es una duda muy grande siempre en todos los canales y que me hacen. ¿Coloco o no que es para niños? Colóquenlo en no porque todos los que son los canales y videos que están dirigidos para niños, pues la probabilidad de que aparezcan anuncios comienza a bajar muchísimo y el valor también del anuncio baja muchísimo porque los niños no tienen poder de compra, ¿ok? Y normalmente esos canales son de diseños, de dibujos animados, etcétera, son vistos por niños. Entonces ellos no deciden comprar, ¿ok? Entonces por esto que el valor del anuncio baja muchísimo y que ustedes no van a ganar absolutamente nada con sus videos. Cuidado con eso. Siempre no está creado para niños, a no ser que hayan sido videos realmente creados para niños, ¿ok? Así que bueno, vamos a continuar. ¿Qué más nos aparece aquí? Aquí nos dice mostrar más. ¿Mostrar más qué? Perfecto. Contenido promocional. Mi video incluye contenido promocional. Esto lo van a marcar siempre y cuando ustedes le estén haciendo promoción a una marca que les haya entrado en contacto con ustedes y que les haya pagado. Si ustedes quieren recomendar, no sé, el buscador de Google, quieren promocionar o quieren dar una sugerencia de Canva, que es un site para hacer diseños, etcétera, pero ellos no les pagaron absolutamente nada, sino simplemente ustedes lo quieren hacer porque quisieron, no necesitan colocarlo allí. Pero si ustedes recibieron dinero, pues sí, háganlo y colóquenlo, porque YouTube va a comenzar a colocar anuncios, obviamente, de marcas que no compitan con las que ustedes le están haciendo patrocinio. Perfecto. Entonces es importante que coloquen ahí. Esto es algo más de confianza entre ustedes como creadores y YouTube. Esto es muy importante para YouTube para aumentar la confianza con los creadores y que sepan si realmente están promocionando o no algún tipo de marca. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Vamos a colocar que aquí no necesito marcarla porque no estoy promocionando absolutamente nada. Capítulos automáticos. ¿Qué son los capítulos automáticos? Y cada caso que ustedes estén hablando de algunos temas en particular, por ejemplo, si yo estoy hablando de cómo crecer en YouTube y yo en ese video voy a hablar de cómo conseguir suscriptores, cómo aumentar las visualizaciones de mis videos, cómo conseguir las 4.000 horas de reproducción. En el mismo video yo tengo tres diferentes temas. Entonces, si YouTube identifica automáticamente que son tres temas diferentes, él los va a dejar en capítulos. Entonces esto también nos va a ayudar muchísimo al posicionamiento porque tienen muchas más palabras claves y se subdivide el video prácticamente en tres videitos más al grande que nosotros tenemos. Entonces, déjenlo siempre marcado. No hay ningún problema con esto. Si ustedes quieren crear capítulos independientes y manualmente lo pueden hacer, este puede ser un tema de un próximo video. Entonces vamos a dejarlo así. Otra solapita que nos aparece aquí es permitir sitios automáticos. Esto que quiere decir que este video lo puede promocionar el propio Google en diferentes lugares, en diferentes sitios y esto también nos va a ayudar a que se difunda más nuestro video y nuestro contenido. Yo les aconsejo también que lo dejen que sí, a no ser que sea contenido privado, contenido de escuelas, contenido de empresas, pues lo van a sacarle. No le van a decir que lo pueda colocar en sitios de forma automática porque es un video confidencial. Si no es confidencial, si ustedes quieren aparecer y que YouTube y Google los promocionen muchísimo más, muchísimo más, pues déjenlo marcadito como permitir sitios automáticos. Etiquetas. Las etiquetas son las palabras claves que son importantes y que contiene nuestro video. Normalmente las etiquetas hoy en día no son tan importantes según el propio YouTube, pero yo sí las utilizo y me parece que son totalmente importantes. ¿Qué deben contener las etiquetas? ¿Cuáles son las palabras más importantes para que nosotros coloquemos en las etiquetas? El tema principal de todo nuestro canal, o sea, si ustedes son de tecnología, coloquen tecnología. Otra cosa importante, coloquen el nombre sí o sí de su canal siempre. Yo después les explicaré del por qué se trata esto, inclusive en ese video que les estoy súper recomendando, lo explico bastante bien. Pero siempre coloquen el nombre de su canal. Esto les va a ayudar a que se posicionen mejor. Básicamente para que se posicionen mejor. Vamos a hacer entonces la búsqueda de palabras claves. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente con las palabras que nosotros hemos colocado en la descripción, que están en el título, las que hemos hablado también dentro del video, porque esas palabras son claves y obviamente que nos sirvan para posicionarnos. Y hay una herramienta que nos da, según el título que nosotros coloquemos, según el título de nuestro video, nos da automáticamente las palabras claves. Yo la utilizo mucho y es muy, muy buena y nos ayuda también al posicionamiento. Vean el video que les menciono y se van a dar cuenta cuál es y con un solo clic van a conseguir todas las palabras claves y las etiquetas de sus videos. Posterior a esto, ¿qué nos aparece? Idioma del video. El idioma del video en el cual ustedes hablaron. Perfecto. O que se habla la mayoría del video, porque sé que muchos de ustedes en los canales de viaje, sobre todo, hacen algunas entrevistas si las hacen en otros idiomas, etc. Pero en la mayoría de su video, ¿qué idioma se habló? Si ustedes van a hacer un canal, háganlo de un solo idioma. No lo mezclen, porque esto no les va a ayudar con el posicionamiento y el algoritmo se va a pegar una confundida que no tienen idea. Ya conozco muchísimos canales que mezclan diferentes idiomas, dos, tres, cuatro idiomas diferentes y obviamente no tienen ningún tipo de visualización, porque el algoritmo no sabe a quién le va a entregar el contenido. Se lo entregó a un alemán, se lo entregó a una persona que habla inglés, se lo entregó a una persona que habla español. O sea, no sabe a quién se lo va a entregar. Entonces, esto es importante que siempre hagan sus videos en un solo idioma, ¿ok? Entonces, idioma del video, vamos a dejarlo. Obviamente, estoy hablando en español, yo lo voy a dejar en español. Certificación de subtítulos. Esto realmente, para ser sincero, no lo llenen, ¿ok? No tienen ningún problema, déjenle ninguna. No hay problema por esto. Esto normalmente son para canales de televisión, para empresas como la Champions League, Fórmula 1, etcétera, etcétera. Cosas muy grandes. Nosotros, como somos creadores pequeños, vamos a dejarlo ninguna, ¿ok? Vamos aquí. Fecha de grabación. Esto sí está bueno. La fecha de grabación. Pónganla. Esto les va a ayudar mucho, sobre todo, llega el caso que alguien les copie el video y ustedes pueden hacer el reclamo del Content ID con la fecha de grabación. Pueden decirle a YouTube, miren, yo grabé tal data o tal fecha o aproximadamente esta fecha y la persona que les copió, pues no sabe cuándo fue grabado. Perfecto. Esto es más por seguridad. Entonces, sí, háganlo. ¿Cuándo grabé este video? Realmente, fue por aquí, creería yo. 6, más o menos. Lo voy a dejar así. Perfecto. Licencia. Ubicación del video. Ubicación del video. Ubicación del video, ustedes le pueden dar la ciudad en la cual grabaron. Llegado el caso de que sean, como les digo, un canal de viajes, les ayuda muchísimo o que quieran simplemente mencionar la ciudad en la cual ustedes están ubicados y que están grabando, les va a servir muchísimo. Entonces, lo pueden dejar. Yo no lo voy a dejar. No hace falta. Mi ubicación, o sea, para entregar contenido hablando de YouTube no es indispensable. Yo lo dejo normalmente sin ningún tipo de ciudad ni país ni absolutamente nada. Perfecto. Licencia y distribución. ¿Qué es esto? Básicamente nos da dos opciones. Una que viene por default, que es esta aquí, licencia de YouTube estándar y la otra es Creative Commons. ¿Qué pasa? Si yo le doy aquí en Creative Commons, esta parte de licencia le permite a cualquier usuario de la web utilizar mi video, publicarlo en YouTube o republicarlo en YouTube o donde quiera y monetizarlo. Porque básicamente le estoy diciendo úselo de forma gratuita a todo el mundo. mucho cuidado con esto. Siempre déjenlo en licencia de YouTube estándar. Perfecto. A no ser que ustedes quieran promocionar su video de forma gratuita y que todo el mundo lo use. Perfecto. Pero no se los recomiendo. ¿Ok? Aquí me aparece permitir inserción. ¿Qué significa esto? Que cualquier usuario de la web, cualquier usuario de YouTube, pueda colocar, copiar nuestro link y colocarlo en su sitio web o sitios web externos para promocionar nuestro video, para informar que nuestro video es bueno o lo que sea. Esto realmente yo también lo aconsejo. Déjenlo activo porque esto nos ayuda de cierta forma a difundir mucho más nuestro contenido y nuestros videos. Perfecto. Publicar en el feed de suscripciones y notificar a los suscriptores. Claro, obviamente que tiene que estar activo. Eso depende de nuestra estrategia, pero digamos que obviamente cuando yo saco un video yo quiero aparecer en el feed. O sea, cuando una persona sigue mi canal, cuando está suscrito a mi canal, él tiene una sola pita dentro de YouTube, ¿no? Cuando abre la plataforma donde dice feed de suscripciones. O sea, él entra allá y todos los canales que él está suscrito y que subieron videos nuevos les va a aparecer esos videos ahí para que él lo vea. Entonces, obviamente es importantísimo que nuestros videos sean vistos por ellos, principalmente por los suscriptores. Y notificar a los suscriptores, pues claro, obviamente que le llegue una notificación diciéndole Joseph Gooding subió un nuevo video de tal tema y así con sus canales. Entonces, obviamente es importante. Esto ya depende de las estrategias que ustedes tengan. En el caso que no quieran notificarle a nadie por X o Y motivo, pues tienen la opción de no, de no lo quiero promocionar o inclusive estoy pensando puede servirles un video que yo ya subí, estoy resubiendo porque tuvo algún problema, etcétera, pues muchos de mis suscriptores ya lo vieron. Entonces, lo vuelvo a subir pero le desactivo esto. Esa sería la única opción que yo le veo como lógica. Pero bueno, ustedes pueden hacer sus estrategias, pueden pensar que les falló, que les está haciendo bien con sus canales y pueden activarlo o desactivarlo. Ok, ya viene activo por default. Ok, otra opción que apareció últimamente, esto obviamente apareció a través de la nueva, nueva forma de subir videos en YouTube que son los YouTube Shorts. Nos aparece aquí, permitir que otros usuarios muestren este contenido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas utilicen nuestro audio para hacer YouTube Shorts. Esta es una herramienta que está utilizando YouTube que básicamente es una herramienta que ya se encuentra en TikTok y en otras plataformas que es utilizar los audios de otros videos y contenidos y utilizar nosotros y hacer un video encima de eso. Entonces, aquí dice, permitir que otros usuarios muestren ese contenido, sí o no. Lo dejan con la flechita o no. Ustedes ya mirarán si les sirve o no. Yo particularmente lo dejo, no me importa. Igualmente, si una persona ve ese contenido allá, de un contenido que sea mi audio, pues los va a redirigir directamente a mi canal y pues básicamente es información mía. Entonces, les dejo la duda. Si lo quieren dejar activo, lo pueden dejar. ¿Ok? Categoría. Bien, esta es muy importante. Muchas personas preguntan ¿cuál es mi categoría? ¿Para qué sirve? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Lo dejo con categoría o no? Bueno, las categorías, amigos, les comento, las categorías son importantes y para que obviamente YouTube ya sepa de qué se trata nuestro video o más o menos dónde lo va a encajar dentro del mundo de videos de YouTube. Es muy importante que nosotros sepamos de qué categoría se encuentran, obviamente, nuestros videos, pero no es fundamental que nosotros la dejemos allí. Si nos ayuda, ¿por qué? Si nosotros tenemos un canal que hable de educación, o sea, por ejemplo, mi canal yo lo coloco como educación. Puede ser que yo también esté encajado como en entretenimiento o en blog y personas, etcétera, pero normalmente yo lo pongo siempre como educación porque realmente yo estoy enseñándoles a todos ustedes cómo hacer cosas o cómo hacer crecer sus canales de YouTube con estrategias, con tutoriales, entonces, sí estoy enseñando. Si ustedes están haciendo un canal gastronómico, aquí en categorías no aparece, no aparece gastronomía. Entonces, muchas personas de los canales gastronómicos dicen, pero yo, ¿de qué hago? ¿de qué categoría me coloco? Porque yo soy gastronómico. Sí, pero tú, ¿qué estás haciendo ahí? Estás enseñando a cocinar, estoy enseñando a hacer un plato, entonces estás enseñando. Yo soy un gamer, pero yo hago un tutorial de cómo pasar el mundo, entonces, ¿lo puedes poner como entretenimiento? Sí, o puedes colocarlo como educación porque también estás educando, estás enseñándole a los gamers que no saben esos trucos, etcétera, precisamente a jugar ese mundo, etcétera. Entonces, sí es educación, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con la educación. Tiene comedia, cine de animación, ciencias y tecnología, esto nos ayuda también muchísimo con la parte de el pago, ¿ok? Entre, en diferentes categorías nos pagan más o menos, pero esto automáticamente, o sea, YouTube no es bobo, por decirlo de cierta forma, ¿no? Ellos ya saben más o menos de qué se trata nuestro contenido antes de inclusive de su publicación, por la lectura de los metadatos que nosotros le hemos puesto y por el video que está también allí cargado, que también se hace una lectura interna. Entonces, ya sabe más o menos de qué se trata. Solamente nosotros le vamos a dar una ayuda extra escogiendo, en este caso, la categoría. Es simplemente esto, darle una ayudita a YouTube, aunque él automáticamente ya empieza a encajarlo en diferentes categorías, ¿ok? Aquí hay otro tema muy, muy importante que son los comentarios y puntuaciones. Entonces, esto nos da la posibilidad de habilitar comentarios o no deshabilitarlos. Por ejemplo, aquí dice permitir todos los comentarios. Voy a permitir que cualquier persona coloque cualquier cosa dentro del video, dentro de los comentarios del video, puede ser buena o mala. Puedo dejarle aquí otra que dice dejar pendientes de revisión en los comentarios que puedan ser inapropiados. Es decir, algunas palabras que ya el algoritmo sabe que son groserías, que pueden ser malintencionadas, él las deja como en otro campo que sería como para verificación, que nosotros tenemos que ir manualmente, leer todos los comentarios para ver si están buenos, si no están malos, si son malos. También hay links que las personas colocan como spam, quieren promocionar sus videos, sus canales o simplemente vender productos o servicios. Entonces, estos links no son permitidos y nosotros aquí podemos dejarlo precisamente así como pendiente de revisión. Nosotros después vamos y lo revisamos. Entonces, yo lo aconsejo, déjenlo siempre como pendiente de revisión para evitar comentarios malos, malintencionados. Siempre tenemos personas que no les gusta nuestro contenido, no les gusta nuestra cara, etcétera. Entonces, mejor déjenlo así, ¿ok? Aquí hay una solapita que aparece como aumentar nivel de seguridad. Esto está en prueba y es mucho más avanzado. Por ahora no lo vamos a hacer. Más adelante, seguramente en otro video les explicaré o el próximo año haré la actualización de este, etcétera. ¿Ok? Aquí, dejar pendientes de revisión todos los comentarios. No, tampoco me parece así porque los comentarios son interacciones, interacciones con nuestro contenido. Esto quiere decir que nuestro contenido es bueno y le da una señal excelente a YouTube para que lo siga recomendando. Entonces, por eso es que es bueno dejar los comentarios, ¿ok? Y aquí me aparece inhabilitar comentarios. Eso ya es medio extraño, ¿no? A no ser que sea un contenido tipo para niños. Ahí sí, obviamente, inhabilitar comentarios para que nadie haga un comentario hacia un niño, ¿no? O sea, al video que está haciendo. Para nosotros, inhabilitar comentarios no nos sirve mucho, como les digo, interacción. Necesitamos esa interacción, necesitamos el feedback de las personas qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien. Nos ayuda, nos retroalimenta muchísimo. Entonces, no lo vayan a colocar allí. Me parece que el que ya les había dicho está perfecto, ¿ok? Y también tenemos cómo ordenar los comentarios. Entonces, aquí nos dice mejores comentarios o más recientes. Esto ya queda a criterio de ustedes que lo vaya posicionando del más alto al menor, ya sea por el más relevante, es decir, el que mayor generó interacción, el que mayor dejó likes, el que mayor tiene comentarios dentro del mismo comentario. Yo les aconsejo que dejen esa. Mejores comentarios de mayor a menor. Perfecto. Algo también que nos aparece por último en esta pantalla porque hay otras cosas. Imagínense todo lo que tiene la subida del video y por eso es que hay que ser bastante inteligentes, ¿ok? Tienen aquí mostrar el número de me gusta de este video. Hay canales que no les interesa que aparezcan los likes y yo les digo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Esto depende mucho de la estrategia. A mí sí me gusta que las personas vean que hay likes, que se sientan partícipes del like. Hay muchas personas que inclusive me han comentado, mira, soy el like número 9000 de tu video. O sea, está bueno que las personas se sientan así, que se sientan, que hacen parte de una comunidad porque eso es lo que nosotros hacemos como creadores, generar comunidades, generar personas que están involucradas con nuestro canal, con nuestro contenido. Así que sí me parece que lo dejen habilitado, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a ir a algo más avanzado, vamos a ir a siguiente y van a ver todo lo que nosotros podemos hacer, tanto con canales que están monetizados como los que no están monetizados porque hay muchas cositas nuevas que se nos vinieron en actualizaciones de YouTube, ¿ok? Perfecto. Le vamos a dar aquí donde dice siguiente, ¿ok? Yo como tengo el canal monetizado, le voy a dar que sí, yo quiero monetizarlo, este video, entonces voy a activar la monetización, le voy a dar en hecho y aquí me aparecen todos los anuncios que puedo activar o desactivar, llegado el caso, le dejo que todos que sí, perfecto y vamos a darle siguiente, llegado el caso que yo quisiera colocarle anuncios en la mitad del video, lo puedo hacer aquí entrando en gestionar anuncios mid-road, lo puedo hacer de esa forma, eso solamente para canales monetizados, los monetizados con seguridad, ya saben cómo hacerlo, si no lo saben en otro video, se los explicaré, aunque por ahí ya tengo un video donde lo hablo, perfecto, vamos aquí donde dice siguiente, vamos en siguiente, qué aparece aquí, qué nos aparece aquí, esto es algo novedoso, que no existía antes en YouTube y me parece realmente muy bueno, nos dice, idoneidad para anuncios, entonces si nuestros videos realmente son buenos para que empresas coloquen anuncios o podrían colocar anuncios cuando nuestros canales monetizan, entonces, qué es lo que sucede acá, nos dice, lenguaje inapropiado, contenido para adultos, violencia, etcétera, todo lo que nosotros creamos que sí, que nosotros digamos, opa, yo estoy aquí hablando de un contenido para adultos, estoy hablando de relaciones entre etcétera, etcétera, bueno, ahí yo digo, no, bueno, si es algo más complejo, entonces lo marco, esto simplemente es para los anuncios, no quiere decir que YouTube nos va a bloquear nuestro contenido ni mucho menos, pero por lo menos él ya sabe a quién se lo va a dirigir, a quién lo va a mostrar en la plataforma y no se lo va a mostrar a un chico de 16, 17 años, se lo va a mostrar a personas arriba de 25, 30 años, etcétera, que sean adultos o a partir de 18, etcétera, dependiendo del contenido, entonces sí es muy importante que ustedes marquen lo que es verdad, porque una vez que YouTube se dé cuenta que no es verdad lo que ustedes han colocado, digamos que ustedes digan que no tienen faltas de absolutamente nada, pero les encuentran, pues ahí es donde vienen los problemas, vienen strikes, les eliminan los videos, etcétera, entonces yo por ejemplo en este video no tengo ni violencia, no tengo contenido desagradable, no tengo acontecimientos sensibles, temas controvertidos, no tengo absolutamente nada, como siempre son mis videos muy limpios y muy para familia o para creadores de contenido, ya sean niños o adultos, no hay problema, entonces yo, ¿qué le digo? nada de lo anterior, perfecto, ya a mí se me habilita acá estas flechitas donde me dice, bueno, perfecto, entonces vamos a enviar la calificación a YouTube, les digo ok, vamos a enviarla sin problema y en este caso vamos a continuar, ahí ya me deja y me habilita la siguiente etapa, perfecto, vamos a siguiente, ¿qué me aparece aquí? añadir subtítulos, eso está buenísimo para aumentar nuestra audiencia, en el caso de que mi contenido sea en español, bueno, el algoritmo ya subtitula de forma automática pues el video, toma el audio y le coloca subtítulos en español, pero normalmente no están muy bien hechos porque hay algunas palabras que nosotros nos equivocamos o que no las hablamos muy bien vocalizadas, entonces no entiende y él coloca cualquier cosa, entonces en este caso, pues yo les aconsejo que si vayan allá y verifiquen si la traducción o bueno, si los subtítulos están de forma correcta para que las personas que tienen problemas auditivos pues puedan ver de forma de texto pues el video y puedan entenderlo a través del texto, entonces está bueno y para aumentar la audiencia, ¿cómo lo hacemos? pues obviamente colocando subtítulos en otros idiomas, en italiano, en inglés, en alemán, en el idioma que ustedes quieran porque esto nos va a llevar que nuestro video, que por más de que sea en español y que por ejemplo en alemán estén buscando sobre un tema que ustedes colocaron en su video y que no hay muchos videos allá en alemán, pues que YouTube tome ese video que habla del tema que la persona está interesada pero tiene subtítulos en alemán y se lo muestre a esa persona, yo lo he hecho mucho con mis videos, he subtitulado en alemán, en francés, en un montón de idiomas y han llegado, pues yo lo veo en las estadísticas, personas de esos países a ver mis videos, ¿ok? Esto ayuda a la audiencia y obviamente también a ganar un poco más de dinero porque en estos países pagan más por cada mil visualizaciones de anuncios, ¿ok? Otra cosa importante, si yo quisiera añadir subtítulos de forma automática, yo tendría que esperar porque como acabo de subir el video, tendría que esperar más o menos unas 3, 4 horas a que el algoritmo identifique el audio de mi video y que él lo subtitule para de esta forma yo después colocarle los subtítulos agarrando los subtítulos que él ya me dio inicialmente en español, yo después los modifico a los idiomas que quieran. Inclusive, si ustedes están interesados en saber cómo subtitular videos dentro de YouTube, pues yo tengo un video que se los dejaré también en la descripción para que lo puedan ver de una forma muy simple, muy rápida, muy sencilla, así que se los aconsejo. Perfecto. Bueno, otra cosa adicional, etiquetar productos. Esta opción es solamente estabilizada para los canales que ya tienen más de 10 mil suscriptores y que están habilitados para vender algún producto, ya sean camisetas, vasos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros podemos colocar etiquetas a esos productos para que las personas los puedan comprar de una forma mucho más rápida. Perfecto. Añadir pantallas finales. Esta está buenísima. No sé si ustedes lo saben hacer, si no lo saben se los voy a mostrar rapidísimo. Yo voy a dejar aquí en añadir. Entonces voy a añadir y aquí me aparecen algunas opciones que yo puedo colocar como pantalla final para recomendar más videos míos que están dentro de YouTube. Entonces yo puedo escoger esta, 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 bueno, en fin, hay varias opciones que visualmente la que a ustedes les agrade más y que ustedes quieren de pronto recomendar un video solamente y que se suscriban a su canal o dos videos. Yo siempre aconsejo que sean dos videos. Está bueno esta aquí entonces yo le puedo agregar acá y al final del video ya faltando algunos segunditos para acabar me aparece acá esta opción que es para suscribirse. Esta acá que yo siempre dejo que me gusta mucho que es la mejor opción para el usuario que está buena que YouTube dentro de nuestros videos del canal le da la mejor opción según sus gustos y según sus preferencias de qué video le podría interesar. Entonces está muy bueno y la escogen muchísimo los suscriptores. Bueno, y las personas que lo vean si no son suscriptores. Y un video que ustedes quieran recomendar directamente que ustedes quieran darle clic allí. Entonces es fácil y seleccionan acá miren a quién está en este lapicito y seleccionan el video que ustedes quieran recomendar allí. Pueden escoger el que mejor performance tengan uno de los mejores. Entonces puede ser o el último o el que quieran seleccionar. Lo dejan acá. Perfecto. Este es un video que puede tener relación con el que le estoy hablando. Lo selecciono y listo. Y después le voy a dar aquí donde dice guardar. Perfecto. Bueno, otra opción que aparece aquí es añadir tarjetas. ¿Qué es esto de añadir tarjetas? Ustedes han visto cuando las personas dicen ah bueno, entonces les voy a dejar un video aquí en la tarjeta y aparece una tarjetita en este caso con el video. Sí, es eso. Es añadir tarjetas. Pero, 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 sí, tiene un pero. ¿Cuál es ese pero? Cuando yo dejo el video aquí arriba, eso era muy usado antes, hoy en día lo siguen utilizando pero ustedes que están viendo mi canal les voy a explicar el por qué no lo hagan. Cuando nosotros dejamos tarjetas de acá y decimos ah vayan a ver este video pues normalmente ¿qué es lo que hace una persona? Darle click allí y se va a ver ese video. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos quitado retención del video que la persona está viendo. O sea, la persona salió del video. ¿Por qué? Algo que no le interesó o bueno, fue por la tarjeta, etcétera. Pero es para el algoritmo básicamente la persona perdió el interés y eso nos va a ayudar a, no nos va a ayudar a que este video siga siendo recomendado porque hemos asesinado al video, le hemos dado una salida en masa en ese momento en el que le hemos puesto una tarjeta. Imagínense si nosotros colocamos esa tarjeta en un video de 10 minutos en el minuto 2. Pues todo el mundo se me va en el minuto 2 del video y ese video muere básicamente porque el algoritmo entiende que las personas no están interesadas y se están yendo en el minuto 2 no tiene ni un 20% de retención. Perfecto. mucho cuidado con las tarjetas. Yo les voy a dar una estrategia solamente y exclusiva para los suscriptores de este canal y las personas que están viendo este video que es la siguiente. Nosotros tenemos aquí, ya hemos entrado han entrado conmigo y tenemos varias opciones. Una es colocar una tarjeta que sea un video recomendando un video una lista de reproducción que está buena el mismo canal nuestro y un enlace. Este enlace puede ser un enlace externo puede ser una página web puede ser alguna página que ustedes estén recomendando etcétera que también está buena pero como les decía vamos a tener el problema que las personas hagan en masa o lo dejamos al final del video vamos al final y decimos ah bueno y ustedes están interesados les aconsejo que vean esto ya al final del video ok ya hemos tenido una retención buena o lo que podemos hacer es dejarlo al comienzo con una estrategia cuál es esa estrategia que yo hago mucho yo vengo acá y le digo canal y qué canal yo quiero recomendar pues el mío perfecto entonces selecciono mi canal y aquí le digo suscríbete al canal perfecto y vengo acá y le doy una una carita feliz etcétera lo pongo aquí y después lo pongo aquí también perfecto y ahí ya me lo habilita miren como aparece acá suscríbete al canal y yo vengo acá y selecciono en el lugar en el minuto digamos en el minuto un minuto 43 de mi video y yo vengo acá y digo yo quiero que aparezca entonces la persona está acá viendo mi video y después le aparece la tarjetita bueno y una vez allí pues la persona cuando entre al video y esté en ese minuto y segundo pues le va a aparecer esta tarjetita que dice suscríbete al canal y esto realmente psicológicamente funciona muy bien para tener más suscriptores más les voy a dar más más estrategias como esta en otros videos voy a ir en un video donde les voy a decir cómo conseguir más suscriptores con algunas de estas estrategias pero esta me funciona muy bien la he utilizado por mucho tiempo y funciona bastante bien ok no estamos invadiendo a la persona con un aviso enorme sino es una tarjetita chiquitita la persona está viendo el video y pum ahí le queda ah no va a suscribir o deja un like o lo que sea eso va a ayudar para que la persona no se vaya obviamente del video pero sí a que haga una acción en ese momento ok sobre todo para los que no pueden editar muy bien les dificulta esto también les va a ayudar muchísimo ok bueno vamos al siguiente vamos a guardar y perfecto ok perfecto y ahora qué hacemos vamos a ir aquí donde dice siguiente y aquí nos dice derechos de autor ok y donidad ok ¿por qué? porque estamos en la parte de comprobación él hace automáticamente YouTube hace una comprobación si realmente nuestro video ya se encuentra o ya está siendo utilizado por otro canal o si tiene derechos de autor las músicas todo él ya hace un pre rastreo de nuestro video y nos dice ok su video está ok lo puede subir sin problema entonces ahí le podemos dar siguiente si ya ven aquí en esta parte que tiene algún problema de derechos de autor pues pueden sacar ese pedacito que tiene esos derechos de autor o pues directamente les aconsejo a que no lo suban a YouTube a no ser que sea algo que ustedes quieran puntualmente subir y que estén dispuestos a que YouTube entre en conflicto con ustedes hoy mismo o mismo el dueño de ese contenido entonces mucho cuidado con eso ya esto lo hace YouTube de forma automática y les va a salvar la vida con mucho contenido que están subiendo que por ahí agarran pedacitos de otros videos o músicas de otros creadores entonces les va a ayudar y les va a salvar la vida porque dicen opa yo quito ese pedazo en ese minuto en ese segundo exacto y ya pueden subir su video sin problema perfecto entonces vamos aquí donde dice siguiente perfecto ya estamos casi casi que finalizando pero esto es algo muy importante aquí dice guardar o publicar privado es importante que ustedes o dejen sus videos privados o que los dejen ocultos ¿por qué? yo les voy a decir ¿por qué privado? ya lo explico en otro video también pero en este caso se los explico muy rápido si nosotros dejamos nuestro video público de forma inmediata yo ya acabé de subir mi video como lo hice con ustedes en vivo prácticamente y si yo le doy guardar y publicar pues el algoritmo no ha hecho todavía una recopilación de datos y de metadatos de nuestro video o sea, él no sabe a quién le va a entregar ese video entonces vamos a perder muchísimas visualizaciones por causa de un simple error o por nuestra angustia de subir el video de forma inmediata cálmense no suban el video de forma inmediata tómense su tiempo respiren miren las palabras claves que están colocando coloquenle un buen título unas buenas etiquetas dejen su videito yo les aconsejo tres horas si ustedes más de una hora ya está bien pero yo les aconsejo que lo dejen tres horitas que lo dejen descansar es como si hubieran hecho una torta de chocolate la van a dejar descansar y después ya en ese caso la empiezan a partir y a entregar a sus invitados entonces vamos a hacer lo mismo con nuestro video vamos a esperar un poquito espérense tres horas no va a pasar nada nadie se está perdiendo la primicia de su video nadie está esperando por él tranquilitos espérense espérenlo déjenlo privado oculto y después ustedes lo publican después de tres horas si lo quieren hacer de forma automática que lo haga el mismo YouTube entonces vamos a hacer aquí donde dice programar yo lo hago siempre así lo dejo programado entonces digo bueno yo quiero que este video salga aquí a tres días a las 12 del día etcétera entonces yo vengo acá me dice programar selecciono el día el horario y perfecto y en este caso el horario que yo quiera lo publico aquí la zona horaria en la cual ustedes se encuentran configurar como estreno yo les digo que no yo tengo un video donde estoy explicando del por qué no subirlo como estreno si quieren verlo bueno les digo realmente los beneficios de estreno y los no beneficios de estreno si quieren verlo vayan a la descripción también se los voy a dejar ahí que está muy muy bueno y les va a abrir la cabeza muchísimo con relación a esto hay muchas personas que están colocando como estreno y no saben el por qué lo están colocando como estreno solamente porque se ve bonito no lo hagan así cuidado con eso váyanse al video véanlo porque les va a ayudar ok perfecto y una vez que nosotros ya hemos programado nuestro video que lo hemos dejado privado que lo hemos dejado oculto vamos acá donde dice programar o guardar llega al caso si fuera si fuera privado le vamos a dar en programar y listo ya nuestro video se encuentra programado para ser publicado dentro de youtube esta es la forma correcta de subir videos a la plataforma lo pueden hacer en su notebook pc o sus celulares en sus celulares si quieren hacerlo de esta misma forma tendrían que habilitar la opción de ver o sea que su dispositivo que está en forma formato vertical etcétera él tiene una función en configuraciones dentro de youtube tienen que ir directamente a youtube y lo ponen lo colocan en modo escritorio perfecto en modo escritorio es que van a conseguir hacer todas estas cositas que pudieron ver conmigo si lo hacen directamente en subir en su aplicación pues van a tener algunas limitaciones perfecto si hacen todo esto que les mostré el día de hoy paso a paso estoy seguro que les ayudará a obtener muchísimas más visualizaciones en tus videos de youtube bueno amigos espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy no olviden suscribirse al canal dejar un like y hacer algún comentario un abrazo y chao chao